listo chicos vamos a empezar tomando asistencia porque en este caso estamos empezando a las 10 y se supone que no debe haber ningún niño que se haya quedado dormidito así que empiezo ¿Katy? ¿Katy? ¿No está? ¿Katy? Tiene que responder ella. Presente profesora. Ahora sí, a ver. Renzo. No está. Bruno. Tampoco. Matías. Matías. Muy bien Matías. Otro. Bayron acaba de, se salvó. Bayron presente. Aranza. Presente. Muy bien Aranza. Astrid. Astrid. No está. Alessandra. No está. Marcela. Sí está con sueño pero está. Muy bien. Muy bien Marcela. Daniel Melo. Muy bien Daniel. Valeria. Como nunca. Está temprano Valeria. Muy bien. ¿Qué será que por ahí el papá le está despertando? ¿Sí o no? Dime la verdad. Dime la verdad. Mi papá no está. Mi papá no está conmigo. ¿No está? Buen día Miss. Disculpe la perdita. Ya mi amor. Ya. Ángela. Presente Miss. Muy bien. Emma. Presente Miss. Presente Miss. Con el dedo dolorido pero presente Miss. David Ríos. Presente. Alonso. Presente Miss. Muy bien Aloncito. Muy bien. Yasmín. Presente Miss. Muy bien. André. André. Presente Miss. Excelente. Excelente. Muy bien chicos. Amado la asistencia. Les pido por favor. Quiero ver los rostros. Eso es una disposición del colegio. No es por gusto porque yo lo quiera ni porque yo lo estoy exigiendo. Es el colegio. Entonces nos piden que coloquemos quienes no obedecen, quienes obedecen. ¿Bien? Muy bien. Katie. Estás con dos espacios y no tienes en ni uno tu imagen. Valeria. Sí. Fernando. David Ríos. Tampoco. Y necesito presencia. Por favor. ¿Ya? Muy bien chicos. Vamos a hablar sobre el texto argumentativo. ¿Verdad? ¿Ustedes han sacado esta copia? Sí. Muy bien Ángela. Sí. Muy bien. Muy bien Emma. Muy bien. ¿Aranza también? Muy bien Alonso. No. ¿Y por qué no Matías? Si yo... Ya pido ahorita. Miss. A mí me pude sacarle copia a tiempo. Sí lo saqué. Ya. Muy bien. No esa no. André. Esta. Miss. ¿Dónde está eso en Cubicol? Yo les estoy dando por días chicos. ¿Pero dónde está eso Miss en Cubicol? En Cubicol. En Cubicol me salió esto. Esto está en el WhatsApp. Todos los, todos los días. ¿Por qué los puse en el WhatsApp? Escuchen. ¿Por qué los puse en el WhatsApp? Porque muchos papitos me decían, Miss, no se ve nada en Cubicol. Y Cubicol ha estado fallando. Por eso es que yo se los puse en el WhatsApp. Y muchos papitos me decían, gracias Miss, gracias Miss, gracias Miss. Este es. Y esto es del texto argumentativo. Entonces ya no voy a poner por el WhatsApp. Ya no. Porque no lo tiene. Muy bien. Listo. El texto argumentativo, chicos. Vamos a argumentar. Significa que vamos a discutir. Ahora, una pregunta. Discutir significa que es lo mismo. Por favor, silencio. Cierren sus... Bayron, David, por favor. Silencio sus micrófonos. Una pregunta. ¿Está en el grupo de comunicación lo que mandó? ¿Quién me habla? David. Ya, no te veo, David. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, David? Lo que mandó, lo que está diciendo ahorita lo mandó por el grupo de comunicación. Claro. Claro. Desde el día domingo. Y yo se los mando porque muchos papás, nuevamente vuelvo a repetir, muchos papitos me decían, no salen en el Cubicol, Miss, no salen en el Cubicol. Por eso lo estoy mandando. ¿Ya? Listo. Comenzamos. La pregunta que yo les decía. ¿Discutir es lo mismo que pelear? ¿Quién puede decirme eso? Levante la mano el que tenga una opinión. Bayron. Discutir es algo como debatir con argumentos, así para ver una opción. O sea, no es pelear. No, porque la pelea es empezar a gritar cualquier cosa y empezar a enfadarse. Ah, muy bien. A ver, Marcela. ¿Qué piensas tú, Marcela, que no se ha peinado hoy día, creo? No, no tengo. Ya ves cómo me doy cuenta. A ver, dime, Marcelita, ¿qué piensas? Yo creo que es diferente porque pelear puede ser como con golpes o con groserías. En cambio, si tú debates, discutir puede ser, por ejemplo, ¿quién puede sacar la basura? Tú o yo, porque yo lo saqué ayer. Muy bien, muy buen, buen ejemplo también. Muy bien, Bayron. Muy bien, Marcela. Muy bien. Discutir no es igual a pelear. Pelear, pelear significa perder los papeles. O sea, gritar, no entender razones. Simplemente decir, yo quiero este lapicero y para mí este lapicero es mío. No, pero no es tuyo. Mira, quiere argumentar, no, es dicho que es mío, que es mío, que es mío. Y comienzan a pelear. Alonso. Discutir es, por ejemplo, debatir entre opiniones, ¿no? Y pelear es actuar con violencia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es discutir. En un texto argumentativo, como dice muy bien el nombre, argumenta. O sea, da opciones, fundamenta lo que quiere decir acá, ¿ya? Y podemos llegar a una discusión. Entre dos compañeros del salón, ¿podemos discutir? Sí. Porque discutir en una discusión siempre tratamos de llegar a un acuerdo. Pero pelear no. Pelear ya empieza a gritar, ¡Ay, ¿qué te pasa? ¡Cállate la boca! Comenzamos a gritar así y ahí, sí, ya no podemos llegar a una discusión o a un acuerdo. No se llega nunca. Cuando se grita, cuando se insulta, no se llega nunca a ningún acuerdo. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer lo que dice la definición del texto argumentativo, con sus hojitas. El texto argumentativo es aquel que intenta convencer, ¿ven? Convencer, modificar o, en ocasiones, reforzar la opinión del receptor. O sea, del que escribe, el destinadero a donde va argumentando las cosas. Mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra. O sea, los contraargumentos. Lo que decía Marcela, ¿no? Por ejemplo, yo puedo discutir, pongamos, ¿no? Con su hermano. Yo no sé si tengas hermano, Marcelita, pero pongamos que entre los dos. A ver, ¿quién le toca botar la basura? Y su hermano dice, no, bueno, yo ya estoy botando todos esta semana y te toca a ti. Y Marcela puede contraargumentar y decir, pero mira, mi mamá te dio esa orden a ti, yo creo que deberías hacerlo. Y su hermano de repente contraargumenta también, pero yo ya me cansé de salir en la noche, hace mucho frío. Y yo quisiera también descansar, botar la basura, no sé, salgo muy de noche. Entonces llegan a un acuerdo y Marcela le dice, ya, te propongo que lo hagas esta semana y la próxima lo hago yo por una semana. ¿Qué te parece? Y su hermano acepta. Entonces en esa discusión llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Pero en una pelea no, en una pelea, a mí qué me importa lo que te pase, yo quiero esto, no, que yo quiero lo otro, no, a mí no me importa, no, que te has creído. Y empieza la pelea. Eso es muy diferente, muy diferente, ¿verdad que sí? Entonces, estructura del texto argumentativo. Miren, guau, tesis, lo que ustedes hacían en los proyectos, ¿verdad? Ustedes hacían proyectos eso, ¿no? ¿O no? El año pasado cuando hicieron el expolín, ¿llegaron a hacer tesis? ¿O no? Ah, no llegaron. Ah, pero miren, ahora hay una tesis. Escuchen, escuchen, porque esto es preparación para cuando entren a primero de secundaria. Dice, tesis, es la idea que se pretende defender o rebatir, es la idea. Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado, un tema muy amplio es difícil de desarrollar. Se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras, cliché, metáforas, evitando esas cosas, ¿no? Por ejemplo, vámonos al ejemplo de Marcela. Marcela y su hermano. Su hermano ya no quiere botar la basura. Entonces, si yo pongo en mi tesis, la basura contamina el medio ambiente, ¿estaría bien el nombre de mi tesis? ¿No? ¿Por qué, André? ¿Por qué? Porque tiene que ser todo, tienes que escribir un resumen sobre el tema. No, o algo más, ¿qué? ¿O como poner ejemplos? Más específico, tendríamos que usar algo más específico, ¿verdad? Porque si yo, si el problema es, el problema es con su hermano y Marcela en quién va a botar la basura, no podemos abarcar que la basura contamina el medio ambiente. O sea, es muy amplio el tema. Tenemos que hacerlo más concreto, más específico. ¿Qué nombre le podríamos poner a ese tema? A ver, ¿quién me puede dar una idea? Levanten la mano. Con respecto al tema de botar la basura, en el caso del hermano de Marcela y Marcela. ¿Quién podría poner un ejemplo? Quiero ver otros niños que participen. A ver, ¿quién, quién, quién? Sí, David, sí, ese es. ¿Quién? A ver. A ver, Bayron. ¿Por qué te enojas, niño? ¿Por qué te enojas? Podría ser... Podría ser... Podría ser... Ya me olvidé, déjame recordar. André. Podría ser... André, André, André. Espérate, anda pensando, mi amor. A ver, tú. André. ¿Una idea? Sí. Y a ver, una idea sería no botar basura en los mares porque los peces se caen en uno o se comen los plásticos o se caen metidas en los bolsos. Ah, no, no, no. A ver, ¿qué opinas, Ema? ¿Qué opinas, Ema? ¿Una idea? ¿Ya? Sí. Miren, ah, el tema es que el hermano de Marcela y Marcela van a botar la basura. El hermano de Marcela ya no quiere botar la basura todos los días. No, ya me acordé, ya me acordé. Ya. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Por favor, por favor, Ema. ¿Un trato equitativo? Puede ser un trato equitativo. Ya, muy bien. A ver, Alonso. Luego, Katie, ¿ah? ¿Crear un horario para poder botar la basura? Ya, muy bien. ¿Puede ser, Katie? ¿Katy? ¿Bruno, por favor, te quiero ver? Afuera. A ver, Katie. ¿No? ¿Alguien más? Deberíamos ser responsables en las actividades de nuestras casas. Muy bien. Responsabilidad en nuestras actividades. Vamos a... Deberían turnarse. Claro, puede ser también. Claro, puede ser también. Muy bien. La idea es esa. O sea, hacerla muy concreta para el caso específico que se va a tratar. En este caso, por ejemplo, acordar turnos, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Una tesis. Acordar turnos para el recojo de la basura. Sí, el transporte de la basura. Puede ser eso, ¿no? A ver, Marcela, ¿me quieres decir algo? Se me hizo como el título que podría ser con lo que dijo Alonso y Katie, sería turnos de responsabilidad. Claro, puede ser. Acordar turnos de responsabilidades. Bien. Muy bien. ¿Ven? Entonces, eso es específico completamente. Ahora vamos a ver el argumento. Son las razones que apoyan las tesis. Son las razones que apoyan la tesis. Es importante elegir bien los argumentos. Pues un argumento mal formulado invalida la tesis, definitivamente. Debemos graduarlos, no debemos ponerlos así todo, que si no sucede eso nos morimos. No, tampoco. Debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Es importante también no olvidar los contraargumentos, que se puedan oponer a nuestro razonamiento. ¿Verdad? Entonces, en el caso, nuevamente, de la basura, con tu hermano. Vamos a... ¿Tú tienes hermanos, Marcelita? Sí, dos, pero no están acá en Perú. Ya, dime de tu hermano mayor, a ver. José. José, ya. De José y Marcela. Listo. Vamos a hablar de eso. Son las razones que apoyan la tesis. Vamos a ver, ¿qué está...? La tesis sería... ¿Un orden? ¿Cómo dijiste, Aloncito? ¿Un orden? Un horario. Ah, ya. Hacer un horario. Programar horario para las actividades. ¿Ya? Para nuestras actividades de casa, puede ser. Ya, listo. Ahora, ¿cuáles serían las razones de José? José, ¿qué argumentos podría poner José? ¿Quién levanta la mano? A ver, Alonso. ¿Que ya saca basura toda la semana? Que saca basura todos los días, durante semanas. ¿André? Que una semana saque la basura a su hermano y que la otra semana lo saque su hermana Marcela. Claro, pero ese es un contraargumento. Un argumento de José. Un argumento de José. Ah, ya lo tengo mis. Ya, a ver, dime. José vote su basura por lo menos un año. Oh, ya. No, pero eso es lo que está proponiendo José. O sea, José, por ejemplo, escucha lo que dijo Alonso. José dijo que él vota... José, pongamos que Alonso es José. Estoy votando la basura todos los días, durante semanas. Eso es lo que ha dicho José. A ver, Emma. Otro argumento que diga José. ¿Está cansado de sacar la basura? Muy bien, que está cansado de sacar la basura. Otro argumento, Marcela. Que ya se ha enfermado porque sale en el frío. Bueno, muy bien, que hace frío en la noche y por eso le hace daño a él. Muy bien. Byron, otro argumento de José. Que ya quiere tomar un descanso de votar todos los días la basura. Claro, muy bien. A ver, Katie, que le ajustas. Veo sus orejitas. Katie, más. Quiero verte bien, por favor. No es justo que siempre él saquen la basura. Muy bien, que no es justo. Él está argumentando eso. No es justo que yo siempre tenga que sacar la basura cuando estás tú, Marcela. También tú. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver un contraargumento. Vamos a ver quiénes serían Marcela. Vamos a ver lo que piensa Marcela. ¿Ya? ¿Quién quiere levantar la mano y decir un contraargumento a lo que está diciendo José? A ver, Alonso. ¿De que Marcela ya sacó la basura la semana pasada? Ya, Marcela le diría, yo ya saqué la basura la semana pasada. Bueno. A ver, Byron. Que eso le ordenó hacer la mamá. Muy bien. Recuerda, José, que eso te ordenó de mi mamá. Muy bien. ¿Ema? Sí, quería decir lo mismo que Byron. Ah, ya. Te ganó. A ver, Daniel. Daniel Melo. Que Marcela haga o lava los platos y que su hermano bota de la basura. Mmm, ya. Pero es Marcela lo que le estaba proponiendo. Ya, yo lavo los platos y tú botas la basura. Eso ya serían acuerdos, ¿verdad? ¿Qué contraargumento se está poniendo Marcela? A ver, Marcela. Ahí está la perjudicada. Yo tengo que dormirme temprano para ir temprano al colegio. Ajá. Pero, José, tú eres mayor. Yo tengo que levantarme temprano y si tú vas a botar de noche, imagínate, yo me voy a acostar de noche también. Muy bien, muy buen argumento. ¿Quién más quiere hablar? ¿David, tú? Sí. ¿Ah? ¿No? A ver, André, otra opinión. Muy bien, todas esas van con notas. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Ya me puedo hablar? Sí. Que no me parece justo que solo Marcela esté sacando la basura todos los días. Pero, ojo, ojo, André. Marcela no está sacando todos los días. Quien está diciendo que está sacando la basura todos los días es José. Y él está diciendo, ya pues Marcela, déjate de cosas. Mira, yo estoy sacando todos los días la basura, me estoy acostando tarde, además que pesa, y todos los días. Y tú, ¿qué estás haciendo, Marcela está contraargumentando, o sea, José, recuerda que eso te lo dijo mamá. Además, recuerda que yo soy menor y que tengo que acostarme temprano, ¿no? Está contraargumentando. A ver, Alonso. Ella podría decir que cada quien tiene sus propias obligaciones. Ah, también, muy bien, ojo, José. Así como tú botas la basura, yo también tengo otras obligaciones. Muy bien, excelente. Ahora, nos vamos a la conclusión. Miren, ah, hemos avanzado tesis, argumento. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Está bonito, ¿no? Vamos a recordar cuando en el anterior colegio debatí, debatimos por qué medicina era mejor, la convencional o la tradicional. Ya, vamos a aprender, vamos a aprender a, esto, a defender nuestro punto de vista, pero con razones buenas, fundamentales, no con cualquier cosa. No, pero ¿por qué no vas a votar? Porque ya no quiero, pues lo quiero. Eso no es respuesta. Tenemos que saber, por eso yo les digo, cuando ustedes digan algo, tienen que fundamentar. Mis, es que a mí no me gusta el recreo. ¿Por qué? Mis, que no me gusta la clase de matemática. ¿Por qué? Que yo no voy a estar en la clase de arte. ¿Por qué? Siempre tiene que haber un por qué y ustedes tienen que saber, fundamentar, saber decir por qué. Y con educación, no porque, porque la, porque todo el mundo nos apesta y que yo soy el único bonito o soy la única bonita. No, todo tiene un, una explicación. ¿Listo? Entonces, en la conclusión, miren, es la parte final en la que recordamos de forma resumida y ordenada los puntos más importantes de nuestra argumentación. Se trata de que el receptor no los olvide y así consigamos convencerlos. O sea, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y los acuerdos podrían ser, Marcela, está bien, esta semana que viene lo voy a votar yo, pero recuerda siempre que mamá fue la que te dio la orden. Entonces, tú puedes hacer lo mío y ¿cuál será lo tuyo? Lavar los platos todas las noches. José lo va a tener que pensar bien, oh, lavar los platos y si se me cae, si se me rompe, ¿qué voy a, qué va a pasar? Pero bueno, esos, entonces entramos en un acuerdo y entramos a entender por qué fue el problema y la discusión del problema. Ojo, nuevamente vuelvo a decir, discutir no es pelear. Mucha gente está acostumbrada a pelear, a gritarse, a hacer, ¡ah! Levantar los hombros o hacer muecas o decir lisuras, eso no es discutir. La gente civilizada, la gente educada, discute, discute y entra en acuerdos, ¿está bien? Entonces, vamos a la parte de abajito. Acá hay una tesis, miren, está con rojito, ¿lo han visto? ¿Sí? Dice, tesis, fumar, siempre es con un verbo, ¿ah? Fumar perjudica seriamente la salud. Esa posición la vamos a defender nosotros. ¿Ustedes creen que es cierto o es solamente una opinión? A ver, no sé, el que quiera opinar. David, ¿vas a opinar o no? David, ¿vas a opinar? Estoy pensando. Ah, ya, no, es que como levantabas así pensé que estabas levantando la mano. Katie, ¿es algo cierto, Katie? Katie, ¿no te escucho? ¿Qué? Cierto, porque afecta a los pulmones. Por supuesto. A ver, Emma. Es cierto porque tiene químicos malos que afectan a nuestros pulmones. Ajá, y está comprobado también que puede dar cáncer a la garganta, ¿verdad? Entonces, a ver, Marcelita. Marcela. Mis, yo he visto que en los empaques cuando viene el cigarro, viene la foto de lo que te puede provocar el cigarro. Así es, muy bien, muy bien. ¿Daniel Melo? Bueno, porque el cigarro contiene pólvora y cuando lo suspiras te daña tus pulmones. Además, es decir, lo destruye. Ajá. ¿Pólvora tiene o nicotina? Es lo mismo, a ver, el que sabemos. A ver. No, la pólvora, la pólvora es como, como decirlo, es como un polvito como la arena o la, o como la arena. Como casi los cuáles. Habría que investigar si realmente hay pólvora, ¿no? A ver, David. ¿Cómo se le da el humo? ¿Cómo se le da el humo? De la nicotina, mi amor. A ver. Yo he visto una persona que combina cerveza con hinca cola y le pone un cigarro encima y, o sea, no. Malo, ¿verdad? Aunque esté el cigarro solo, no es bueno tampoco. Es malo, es malo. Bien, chicos. Entonces, esa es nuestra tesis. Sí, también cuando fumas, también daña el hígado. Así es. André, ya nadie más, por favor. André. Emis, ¿usted sabía que la pólvora que está diciendo Melo, también lo utilizan en los cuetes, para hacer cuetes? Claro, claro. Sí, 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 por supuesto. Bayron, a ver. Sí, mamé. Yo he oído que dicen que también, que nos hicimos los pulmones, pero no solo al consumidor, sino a nosotros. Gracias, Gonzalo. Así es. Muy bien. Muy bien, Bayron. No solamente al que está fumando, sino al que lo huele también. El que aspira el olor. Porque yo estoy fumando. Y ese humo lo está oliendo mi hijo y mi hijo se está perjudicando en los pulmones, ¿verdad? O sea, no es solamente que yo me voy a morir, sino también mi hijo. Así que hay que tener mucho cuidado. Listo. La tesis es, fumar perjudica seriamente la salud. Es una verdad, ¿verdad? Vamos a ver los argumentos que están presentando aquí. Argumentos. Según estudios realizados, miren, el argumento tiene base. Eso es un argumento. No cualquier cosa. No, porque fumar perjudica seriamente la salud porque a mí no me gusta el cigarro. No es un buen argumento. Argumento. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población. Está comprobado, chicos. Quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. ¿Qué significará menos capacidad pulmonar en esto? Hay muchas personas fumadoras que no pueden caminar mucho porque están cansados, porque ya no pueden tener la fuerza de aspirar y expirar el aire. También hay cigarros eléctricos que los usan, como se llama, o sea, no son cigarros de que los compres en la tienda. Eso no sé cómo vienen, pero son cigarros, pero que son de metal, algo así. Claro, pero de todas maneras tienen los mismos componentes, los químicos seguramente, ¿verdad? Sí, lo que dice David es como una cajita que supuestamente fumas, así, supuestamente, pero ese dice que es el que más daño causa. ¡Oh! Yo había visto un... Un ratito, voy a escuchar a André. André levantó la mano. Yo he visto, yo he visto un vapeador que, me han contado, porque he visto un, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explico? Un comercial, y o sea, es para las personas que les gusta fumar, pero no te hace daño. ¿Ah, sí? Sí, se llama vapeador. Vapeador. Seguramente que ponemos en un, en un, en un, en un potecito un poco de eucalipto y está... Eso sí no haría daño. El eucalipto es bueno. No, se le puede poner cualquier sabor, se le puede poner fresa, se le puede poner, no sé, como usted dijo, eucalipto. Claro, pero definitivamente, hijo, el cigarrillo, propiamente dicho, hace daño, ¿verdad? Eso sí. Alonso. Yo había visto, Miss, una cosita que es el tabaco líquido, que te lo metes a la boca, soplas y suele un montón de humo. ¿Ah, sí? Dios mío. Y ese causa más daño que el tabaco normal. Dios, nunca lo había escuchado, miren, ve. A ver, Marcela. Miss, cuando usted decía que hay personas que también se contaminan con lo que están fumando el consumidor, yo recuerdo que por el parque, al mercado antes, muchas personas fumaban y mi mamá siempre me decía que vétate así porque te puede dar un daño a los pulmones. Claro. Está comprobado, chicos, lo que dice acá el argumento. Según estudios, el cigarro, el tabaco, el tabaco produce cáncer y está comprobado que quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar. Esos son los argumentos que plantean, que se plantea para, para fundamentar la tesis que dice fumar perjudica seriamente la salud. Si ustedes fueran, ahora la pregunta preguntona, si ustedes fueran fumadores empedernidos, a Dios gracias que ni uno lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero supongamos que nosotros somos fumadores, nos encanta fumar y estamos todo el día así como mucha gente, está tomando su café, su café, ya. ¿Cómo podríamos contraargumentar eso? ¿Cómo podríamos? A ver, eso quiero solamente de tres niños. Piensen bien, piensen bien, ¿cómo podríamos contraargumentar el argumento que me están dando? De que el, el trabajo produce cáncer y que está comprobado que quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar. ¿Quién podría contraargumentar? A ver, Katie, voy a escuchar a Katie. Que fuman porque siempre dicen que deben morir de algo. Muy bien, podría ser, bueno, podría ser un contraargumento, ¿no? Todo, está comprobado que todos vamos a morir, así que podemos morir de algo. Y si muero por el tabaquismo, está bien. Muy bien, Katie, muy bien. A ver, Daniel Melo, me levantó la mano, Daniel. Daniel Melo, ¿dónde estás, Daniel Melo? Ya. A ver. Este, le decía al presidente que ya no vendan más cigarrillos. No es. Pero eso no es, hijo, Danielito, no es un contraargumento. No es un contraargumento. O sea, defiende, tú eres un fumador, ¿ya? Tú eres una persona que fuma, fu, 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 fumamos un montón. Y vamos a contrarrestar lo que dice acá. ¿Qué talizura? ¿Por qué dicen que fumar produce cáncer? No puede ser. A ver, Emma. También. ¿Ema? Fumar está en la moda y entonces todos quieren, para parecer, personas cool o que se creen mayores, fuman para impresionar. Muy bien. Hijo, deja de mover tu cámara, David, por favor. David, ¿qué pasó? La cámara está mal. Está mal. Dios, Dios mío. Ya, está bien, ahí mejor. ¿Qué pasó con tu cámara, hijo? No, es que mi audífono, un cablecito de mi audífono se me desconectó y tuve que tocarme y desconecté mi cámara. Ah, ya. Mis, eso son los supuestos. Un ratito, un ratito. Luego, Brunito. Miren, Emma dijo también una posición muy buena, es que es una moda. Todo el mundo fuma y nosotros, los chiquillos, por ejemplo, queremos ser, parecernos mayores, porque los mayores fuman. Entonces, yo soy mayor, ya, yo ya no dependo de nadie, puedo fumar, ¿verdad? Muy buen contraargumento. A ver, Bruno, ¿qué me puedes decir? También puede ser porque ellos mismos pueden decir que son adictos. Ya, pues, claro, podría ser. A ver, a mí me gusta fumar. Lo siento. Aunque me digan lo que me digan, yo llevo 10 años fumando y no me enfermo. O sea, que lo que ustedes dicen de que hay estudios, falso conmigo, falso. Yo no me he enfermado de cáncer, ¿verdad? Muy bien, Bruno, muy bien. A ver, la última posición, Marcela. Me dices casi de igual a Bruno, pero iba a decir que antes yo he tomado una vez, pero tanta adicta que fui, ahora me encanta tanto que ya no lo puedo dejar. Ajá, muy bien, claro. Sí, parecido a lo de Bruno. Está bien. Alonso, ya, la última. Porque les relaja. Porque les relaja, dice porque les relaja. Sí, sí. Porque les relaja. Esa droga dice de que les quita el frío y les relaja. Ajá, esas son oposiciones, pues sí. Claro, puedo decir, pero por favor, disculpen. Yo cuando estoy nervioso, cuando estoy muy tenso, tengo mucho estrés, tengo que fumar un cigarrillo, porque el hecho de... Me relaja, ¿verdad? Las pastillitas. Ajá, esos son los contraargumentos, ¿verdad? Pero sin embargo, el argumento que se ha presentado, los argumentos que se han presentado son muy sólidos. Son los estudios que se han hecho por especialistas en todo el mundo. Entonces, hasta las fábricas, hasta las tabaqueras, tabacaleras son las tabacaleras que producen los cigarrillos, han firmado un acuerdo y ahora ponen, fumar puede ser dañino para la salud en todas las cajitas de los cigarrillos. Como conclusión, chicos, como conclusión, escuchen, atendiendo a los razonamientos expuestos, o sea, los argumentos, podemos reafirmarnos en la teoría de qué, de qué, levante la mano, de qué, de qué, a ver, a ver. Fumar es dañino para la salud. Muy bien, que fumar es dañino para la salud. Miren, chicos, así como jugando... Mis, esos son todos los supuestos cigarrillos. Ay, Dios mío. Estoy investigando, Ale. Sí, estoy investigando, mira. Es como un lápiz. Chicos, así como jugando, hemos descubierto cómo se hace una tesis, cómo se argumenta y cómo se concluye. Y lo hemos hecho con esta hojita. Y la siguiente hora vamos a responder algunas cosas que hay en el libro. Siempre con tesis, con argumentos, ¿ya? ¿Listo, chicos? Nos estamos viendo la siguiente hora. Por favor, entren temprano, no demoren. Gracias por todos los que han estado presentes y nos vemos la siguiente hora. ¡Chau! 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 ¡Chau!